La Asamblea celebró este sábado una sesión plenaria extraordinaria, probablemente la más breve de cada legislatura, un minuto y veinte segundos. Señora secretaria, ¿cuenta esta Asamblea con quórum suficiente para celebrar este pleno? Un pleno que se lleva a cabo formalmente como una sesión extraordinaria y que tiene como único punto del orden del día, cumpliendo con la normativa legal aplicable, sortear los miembros que compondrán las mesas electorales en las elecciones del próximo 24 de mayo. Habiendo quórum, solicito de la mesa que proceda a efectuar el citado sorteo. Habiendo concluido el sorteo y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Como ven, un pleno casi simbólico. Lo que antaño era un sorteo es hoy apenas un clic en la base de datos del patrón que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Un padrón de ceutillas con derecho a votar que contiene 61.778 nombres, de los que saldrán los presidentes y vocales que conformarán las 93 mesas electorales distribuidas en 34 colegios electorales. Los próximos días se procede a hacer las notificaciones y las personas que las reciban, si tienen alguna alegación, la presentarán en la Junta Electoral de Zona, que este año está en la calle Fernández. De estos más de 61.000 electores, 59.300 son españoles y 37 extranjeros de países comunitarios que han solicitado expresamente participar en este proceso. También podrán votar, aunque por correo, 2.300 ceutíes que residen en el extranjero. Cada mesa electoral está formada por un presidente y dos vocales, además de dos suplentes por cada puesto. El Instituto Nacional de Estadística nos facilita un software que hace el sorteo aleatoriamente entre todas las personas que cumplen las condiciones, que son menores de 70 años, que sepan leer y escribir. Y en el caso de los presidentes, elige a esas menores de 70 años que sepan leer y escribir, además que tengan bachiller superior o formación profesional de segundo grado equivalente. Un requisito en la formación, que no siempre es sencillo cumplir, y más en una ciudad con un elevado fracaso escolar, como es el caso de Celta. En el caso de que en algún distrito no hubiera ninguna de esas personas, se pasaría al grado de puerto. Aunque el cuero necesario para este pleno extraordinario era de 13, en esta ocasión han estado presentes 15 diputados, entre ellos varios para los que este es su último pleno, como la hasta ahora consejera de Presidencia, Yolanda Bell, o el polémico consejero de Medio Ambiente, Gregorio García Castañeda, salpicado por varios escándalos. Un pleno sin debate, en el que Juan Lís Arostegui, diputado de Caballas, ha pedido el listado completo de las personas que han resultado seleccionadas. Algo poco habitual, ya que ni siquiera a las personas presentes en la sala se les ha adelantado el resultado del sorteo. Es necesario esperar a la notificación oficial.